Amigas y amigos buenos días a todos y como siempre bienvenidos en este canal últimamente he publicado un poquito menos vídeos en castellano porque tengo un montón de trabajo y el tiempo siempre es poco pero ahora intentamos recuperar y aprovechar de lo que podemos. He salido del Lidl comprando este medidor de humedad marcado Parkside 13 euros más o menos y me lo he traído a casa. Se trata de un pequeño aparato que permite de poder medir y averiguarnos si hay humedad en determinados materiales. En concreto hablamos de madera de cemento de esto prácticamente y ya es suficiente porque si por tres euros tenemos la posibilidad de averiguarnos por ejemplo si hay humedad en una pared hipótesis vamos a comprar o alquilar un almanecer en una casa algo y tenemos duda porque vemos todo bien pintadito pero detrás de la pared sabemos que está un montón de tierra acumulada que en la temporada fría podría ser pasar humedad y la cosa nos huele un poquito mal de engaño entonces con un aparato de este tipo también si es verano si hay calorcito podríamos intentar ver si la pared es húmeda o presenta una cantidad de humedad que es normal así como las otras paredes interiores de la casa más o menos y nos averiguamos si hay peligro de un brote de humedad que nos va a dañar prácticamente la vida no nos va a arruinar la vida porque sabéis que cuando ponemos un mueble un armario una cualquier cosa pegada a una pared húmeda prácticamente la humedad el mo pasa y nos arruina todo o por ejemplo necesitamos comprar una autocaravana que como estructura están hechas de madera y también ahí necesitamos enfrentarnos a posibles infiltraciones de agua entonces para saber si la estructura está sana con un medidor de este tipo podríamos descubrir si hay problemas o por ejemplo vamos a ver si la leña que cortamos por la chimenea está bien seca y por lo tanto no nos hará fumo pero esto es el caso más más tonto para mí porque también se hace un poco de humo yo la pongo a quemar y adiós cuando uno necesita calientarse no te interesa a cierto punto si la madera está mojada o no quema y ya está o por ejemplo si necesitamos hacer un trabajo con algunos paneles de madera que podríamos sospechar que están demasiados húmedos o nos hacen falta con una determinada cantidad de humedad para curvar los hay varias posibilidades de uso todavía yo lo he probado ahora lo vamos a sacar de la caja es una cajita donde prácticamente encontramos un manual de instrucciones que esto es importante porque aquí adentro aparte explicarnos cómo funciona el display de este producto tenemos una es una indicación ahora si la encuentro con prácticamente distintos los seis programas que se pueden utilizar esta es la parte que nos interesa de todo el manual lo que nos más interesa está también en castellano y prácticamente en base al material tenemos la posibilidad de programar este aparato para que nos marque correctamente el valor que que medimos entonces nos podemos confrontar en base a lo que medimos y lo que resulta cuál debería ser lo correcto entonces vamos a ver cómo está hecho este aparato porque aparte esto no hay nada más en la caja y es muy pequeño es pequeño 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 y entra en una mano así se puede se puede cargar en el bolsillo sin que nos dé fastidio la alimentación la tiene con dos pilas de tipo de triplo de tipo triple a pequeñitas y para para aprenderlo simplemente hay dos botones uno que es esto para aprenderlo y otro para seleccionar el programa el tipo de de medición ahora lo prendemos aquí está arriba tenemos 0.0 que indica la el porcentaje de humedad ahora no estamos poniendo en ningún lado y por lo tanto marca 0 y abajo tenemos 23 que es la temperatura en grados de celsius y podemos ponerla también en fahrenheit simplemente presionando un poco para dos tres segundos el botón superior ahora me pasará en fahrenheit ok 73 grados fahrenheit vuelvo a ponerlos en grados celsius 23 ahora otra posibilidad que nos da este botón superior es de variar un numerito aquí que ahora me parece que debería ser uno si voy presionando me sale dos si 3 4 5 6 que prácticamente son los programas que estaban descritos aquí en más al tipo de material como se hace prácticamente para para madera por ejemplo el programa son es uno y el dos yo voy a sacar la tapita esta está enganchada simplemente a presión y salen los dos puntales dos puntas que hacen daño si uno se pincha y estas prácticamente se van a sirven para pinchar el material aquí tenemos un cucharón de madera esto está siempre mojado en mi casa porque se usa se lava es normal y y vamos a ver qué valor nos da 16,4 por ciento de humedad ok ahora si yo lo uso aquí o si uso el la herramienta en este lado vemos si da un valor diferente 11 11 11 sí 11 control 16 eso es lógico porque en esta parte el cucharón está más frecuentemente a contacto con un líquido con algo acuoso entonces marca más vamos a marcarlo otro lado así y prácticamente cada material nos da un valor en realidad yo he encontrado un pequeño problema porque si voy a poner estos dos puntales también empujando en contra de una pared me da 0 no tengo suerte no sé lo he testado lo he probado en una pared donde hay moho por lo tanto es cierto que está humedad y nada no me mide lo que debería ahora no sé si he tenido mala suerte en esta herramienta que he comprado que prácticamente hace huelga cuando se encuentra cemento y paredes o es un problema de paredes que no pienso en realidad porque lo he probado un poco en todas las paredes de casa interiores exteriores y así y además no siempre marca de forma precisa porque tenía también un panel de madera metido afuera de casa todo el invierno se ha tomado niebla humedad y lluvia y prácticamente cuando lo pincho no me marca nada ahora la herramienta marca siempre algo cuando hablamos por ejemplo ahora me estoy pinchando yo me marca 19 ahora tengo el interior de la mano un poco húmedo 18,8 19 y ese es un valor normal me imagino que posiblemente aquí da menos claro 15 porque tengo la mano un poco sudada ok aquí estoy sudada y por lo tanto marca más aquí no estoy sudada y marca menos ok qué puedo decir que estas son herramientas que para mí valen cuando son confiables entonces si yo voy a visitar por ejemplo una casa que debo alquilar un almacén que debo alquilar y confiando en esto pincho la pared y me da 0 yo confío que no hay humedad cuando posiblemente como me ha pasado a mí probándolo yo sé perfectamente que en esta pared hay humedad y que sale mo y que por lo tanto no le puedo pegar un mueble una estantería porque si no todo lo que está cerca me se puede arruinar vale una compra de este tipo decimos que para jugar para hacer práctica y tener una idea no no porque al final uno tira dinero y para medir la humedad en cucharas de madera a mí no me sirve para una meme entonces esto es algo que para mí va a devolverse a la tienda lo siento y en el enlace debajo de la descripción de este vídeo le voy a poner un enlace donde vamos a poner un par de medidores un poquito más de más calidad que se pueden comprar tranquilamente en amazon es verdad que cuesta un poquito más pero por lo menos uno va a marcar un valor que le puede dar le puede sugerir cómo comportarse de frente de alguien que te quiere vender oro por plomo o plomo por oro lo que sea y con un valor correcto podemos contestar también nosotros correctamente sin tomar una cosa que al final se descubra y no ser buena para nosotros de acuerdo entonces así es este aparato es una pena realmente es una pena porque el precio era interesante pero se sabe aquí tanto pagas tanto te dan pagas poco te dan poco entonces es poco más que un juguete para niños le falta solo un ganchito para usarlo como llavero pero también si te lo si tú tienes encima para qué utilizarlo si no funciona luego cuando te hace falta o si te da un valor de mentira de acuerdo y nada he compartido este este vídeo y si alguien lo encuentra interesante le pone un like y luego nos vemos en los siguientes chao y 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